Buen día Carlos, ¿cómo te va? Saludos a todo el equipo y también por supuesto a la audiencia de Pulso Urbano. Venimos acá hasta el barrio Santa Rosa de la ciudad de Niembuzón, donde por cierto constantemente venimos con nuestro equipo periodístico para dar coberturas a los hechos de robo agravado porque casi todos los locales ya fueron visitados. Pero Carlos, te tengo que contar que últimamente el problema para los comerciantes están siendo las bolsoneras, mejor dicho, que llegan con estrategias nuevas. En este caso, este cotillón fue el objetivo de tres personas. Dos mujeres y un hombre que en este caso hicieron de todo para distraer a la encargada, esta joven de nombre Nayeli Domínguez, quien va a hablar con nosotros ahora porque las dos mujeres tuvieron la función de distraerla ella acá mientras el hombre se alzaba con algunos que otros productos que están del lado de afuera. Y estas tres personas llegaron a bordo de un automóvil tipo Funcaro, o sea, espaciosos luego para alzarse con las cosas Nayeli. Así mismo, así mismo. ¿Cuándo pasó esto? El jueves, que sería a las cuatro y media de la tarde. Contame un poco, hacia grandes rasgos, ¿cómo actuaron estas mujeres? Bueno, ellos vinieron como un cliente, ¿verdad? La una me dijo, ¿no tenés leche, María? Le dije, ¿verdad? Sí, tengo, bueno, quiero uno. Mientras que la otra entró, ¿verdad? Y pidió a la otra chica, no tenés globo de unicornio, le dije, ¿verdad? Sí, le dijo la otra chica. Bueno, se fueron al fondo, ¿verdad? ¿Qué sería así? Y la otra chica se quedó acá. Bueno, le cobré a la otra chica por su leche. Bueno, me pasó su plata y yo le di su vuelto. Mientras que los otros estaban ahí. Y después la otra chica miró las cajas, ¿verdad? Y me dijo, no, que era sencillo de 100, me dijo, ¿verdad? Y sí, le dije, ¿verdad? Y después yo le pasé el 100 y él me pasó el sencillo. Bueno, después la otra chica vino acá, trajo el unicornio y después se fue afuera otra vez. Y después vino otra vez y me dijo, quiero, me dijo el unicornio, ¿verdad? Sería 18.500. Bueno, me dio 50.000 y estaba teniendo en su mano el unicornio, ¿verdad? Que es el globo. Bueno, la otra chica me dijo, ¿cuándo sería abril? Le dije, ¿verdad? Y me pasó 50.000 y yo acá no matuve. Y después la otra chica me dijo, todavía no me diste mis 100, me dijo, ¿verdad? Perdón, señor, ya te di, ya, le dije, ¿verdad? Y me dijo, no, mami, todavía no me diste mis 100. Y quiero, me dijo, no, señor, ya te di, ya, le dije. Pero ya jamás te pasó su dinero. No, jamás me pasó. Y yo miro otra vez, solamente tenía un billete de 100, ¿verdad? En la caja. Y miro otra vez la caja, sí, era cierto. Bueno, no, yo te di, ya, señora, le dije, no, me dijo, no, mami, ¿verdad? Y después tocó su bolsillo, ¿verdad? Y sacó 40.000, esto nomás yo tengo, mami, no me vaya a joderme, ¿verdad? ¿Para qué yo voy a hacer eso? Le dije, ¿verdad? Y después vino la otra chica, ¿qué pasa acá? Le dijo, ¿verdad? Y le dijo, la chica no me quiere dar mi plata. Le sencillé 100. Y después la otra chica, ah, le dijo, ¿verdad? Y se fue otra vez. Y después vino otra vez como para pagarme el unicornio, ¿verdad? Pero no me pago. Y después me dijo, estoy esperando mi vuelto, me dijo el unicornio, ¿verdad? Y yo le dije, ¿cuál? Le dije, yo ya te pasé 50, me dijo la otra chica, ¿verdad? O sea, que quisieron tratarte de loca, también de paz. Así mismo. Y después yo le dije, todavía no me pagaste, sí, ya te di llamar, ya te di llamar a mi la plata, ¿verdad? No, señor, no seas mentirosa. Le dije, acá hay cámaras, ¿verdad? Y ahí empezó una discusión, es cierto, que trataron también de agredirte en un momento dado. Sí, mismo la otra señora, que sería la más gorda, me quiso agredir a mí. Y después yo le dije, vamos a ver la cámara, le dije, ¿verdad? Y después cuando yo dije eso, le iba a llamar la señora, yo salí ahí para llamarle, y después la otra chica me dijo, qué sinvergüenza que eso, no me vaya a querer joderme, ¿verdad? Y encima estoy embarazada de cinco meses y quiere joder a una embarazada por una leche, me dijo. ¿Qué pasó finalmente? ¿Se fueron ellas con el producto? No, la otra chica le quitó su leche, ¿verdad? Y echó en el piso, acá tenés tu leche, no me voy a ensuciar por leche, me dijo, ¿verdad? Y después la otra chica, vos qué más me ves las caras de pendejo, ¿verdad? Así me gritaba. Una discusión, ¿verdad? Sí, y yo tranquilamente no le dije nada, me callé. ¿En qué momento usted le llaman a la policía? Porque tengo entendido que después le aprendieron a estas mujeres. Así es mismo, cuando pasó todo acá, ¿verdad? Justamente pasó un policía hacia acá. Y ellos cuando yo le dije a la chica, le voy a llamar a la señora para que vea la cámara, y ellos rápidamente subieron al auto y se fueron, y justamente pasó un policía. ¿Se les persiguió a las mujeres? Así mismo. ¿Y qué pasó después? ¿Se recuperaron los productos, Nayeli, o no pudieron? Ya no. Ya no. Ya no. Tengo entendido que se les puso otra en libertad a estas mujeres. Ah, sí, mismo, solamente, sí, ahora no me lo tuvieron. O sea, ¿qué perjuicio para ustedes finalmente? Legalmente, sí. Bueno, gracias, Nayeli. Dale, dale. Bueno, y Carlos, por lo que se puede ver, acá hay una cámara que grabó toda esa imagen, nomás de momento no estamos teniendo porque se puede notar cómo es que estas dos mujeres, entre ellas, la atacaron a esta joven, mientras el otro, del lado de afuera, que sería un hombre que estaba al mando precisamente del vehículo, se iba alzando con los productos del lado de afuera. Esa es la estrategia que implementaron para poder robar en este local comercial, que sería un cotillón, pero según las informaciones, según datos que dieron otros comerciantes, aparentemente ya vienen rondando acá la zona. Imagínate vos, tienen ese procedimiento y evidentemente conocen también, porque cuando hay una sola que está atendiendo, entran entre dos, empiezan a apretarle por el tema del vuelto. Le ponen nerviosa. Claro, le ponen nerviosa también, ya deja de controlar otras cosas, ¿verdad? Y hay un video, parece que, bueno, le graban inclusive al que es el hombre que está ahí haciendo de campana también, mirando todo, y a la señora que sale, pero parece que le graban también con un video celular, ¿verdad? Judith, a la señora saliendo del negocio, ¿verdad? Sí, o sea que le grabaron desde el otro lado con celular, tengo entendido, cuando sale ella nerviosa, supuestamente porque le jodió la cajera, pero fue todo lo contrario. Ellas lo que querían hacer es que ella les dé plata, haciéndole creer que ellos ya le dieron su dinero para que le pueda dar el vuelto. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué la policía le puso a traer libertad a estas mujeres? Porque según ellos, el objetivo más bien es el hombre, porque él es el que habría concretado el robo de las cosas, mientras las mujeres entretenían acá a la encargada. Ah, entiendo, entiendo. Bueno, ese es el esquema entonces de trabajo de ellos. Y lo peligroso también para la gente que identifica, mucho cuidado también porque este es el procedimiento que están haciendo en varios lugares. Gracias, Judith. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.